Mi nombre es Harold Burbano, como ya lo dijeron, coordinó el área jurídica del INRED, soy defensor de derechos humanos y el derecho a la comunicación es un derecho importantísimo trabajado desde ese punto de vista y desde el punto de vista comunitario aún más, porque las resistencias nacen en el territorio, pero se consolidan en el campo de batalla del poder y creo que la comunicación es una de las herramientas más importantes para que esas resistencias tengan. Efecto. Bueno, me han pedido hablar desde el punto de vista jurídico de las acciones afirmativas, de qué es una acción afirmativa, de si el Estado debe o no debe otorgar acciones afirmativas para medios comunitarios. Y creo que deberíamos partir hablando de que desde el año 2008 se cambió un paradigma estatal. Con algunos de ustedes estuvimos en la mañana y conversábamos sobre esa diferencia entre Estado de Derecho y Estado de Derechos. Y a muchos no les ha quedado claro, a pesar de que son 10 años en donde tenemos una nueva Constitución, una nueva Constitución que finalmente tenemos que defender, especialmente en esta parte dogmática en donde tantos derechos y principios reconocen en el marco de la dignidad humana. Esa S extra que le pusieron a la palabra derechos no es casualidad, no es que a los redactores se les pasó un dedo índice y aplastaron la S, sino que tiene contenido sustancial. Y es importante entender que este cambio de paradigma afecta radicalmente a la forma en la que se va a ver la igualdad. Un Estado de Derecho es el Estado que respenta la ley, es el Estado en donde la ley era el objetivo central de todas las instituciones públicas. Por eso, cuando nosotros teníamos Constituciones antes del 2008, todos estos derechos tenían que ser traducidos en normas inferiores. En la jerarquía normativa que establece la Constitución, que es básicamente una pirámide, tenemos a la Constitución como base, pero para que ésta pueda desarrollarse, tiene o tendría que tener normas inferiores que van desde las leyes hasta los reglamentos, decretos, etc. Esto en la lógica del Estado de Derecho es necesario e imprescindible para poder aplicar una norma constitucional. Es decir, si yo tengo el derecho a la libertad de expresión o a la comunicación en la Constitución, si es que la lógica estuviera en el marco de un Estado de Derecho sin la S, yo tendría que necesariamente tener una ley de comunicación que me diga que para acceder las radios comunitarias al espectro radioeléctrico debería haber una acción afirmativa, que es básicamente lo que dice la resolución de la Contraloría. La S, en cambio, cambia esta lógica. Le saca la ley como el centro del debate y el centro de los objetivos del Estado y le pone a las personas, le pone a la gente, le pone a los derechos de la gente, que nacen no solamente de la misma Constitución o los instrumentos internacionales, sino especialmente de la dignidad de esa persona o colectivo. Es decir, uno tiene derechos, sin importar de que el derecho esté reconocido tanto en la Constitución como en la ley. Ese cambio es trascendental. ¿Por qué? Porque la Constitución se vuelve de aplicación directa. Desde el primer servidor público que nos atiende en la caja del SRI o en el Arcotel o en el Cordicom, hasta las máximas autoridades del Estado, primero, no deben desconocer la existencia de los derechos constitucionales y, segundo, no tienen que esperar a que exista una norma inferior, es decir, a que exista una ley de comunicación, a que exista un reglamento en donde se establezcan temas puntuales, sino que tienen la obligación de que en el marco de respetar los derechos puedan aplicar directamente la Constitución. Y la Constitución establece algunos derechos importantes. Entonces, el primer tema que quiero que quede claro es el hecho de que estamos en otro paradigma constitucional. El Ecuador no es un Estado de derecho, el Ecuador no necesita leyes inferiores para aplicar los derechos, sino que estamos en un Estado de derechos en donde el fin fundamental del Estado es cumplirlos. Y todo servidor público tiene que entenderlo, y si no lo entiende, tenemos que hacerle entenderlo. En esa línea, uno de los derechos fundamentales, importantísimos, es más, que tiene varias dimensiones en la Constitución, no solamente es un derecho, sino también es un principio de aplicación de los derechos, es la igualdad. El derecho a la igualdad, que tanto en el Ecuador como a nivel internacional se lo ha reconocido como un derecho fundamental, un derecho importantísimo. Voy a decir una palabra muy abogadesca, en el derecho internacional se lo reconoce como just cogens al principio, o al derecho a la igualdad y no discriminación. ¿Qué significa eso? Que es tan fuerte que está por encima de cualquier otro derecho. El derecho a la igualdad y no discriminación está por encima de cualquier otro derecho. Y la Constitución, en el artículo 11.2, establece algo importantísimo. La igualdad en el Ecuador, ese derecho a la igualdad en el Ecuador, no tiene que ser un derecho a la igualdad meramente formal. Es decir, el hecho de que nos dejen acceder a todos a un determinado servicio no es suficiente para cumplir el derecho a la igualdad ante la ley, sino que reconoce la necesidad de que la igualdad sea material, que sea real. Es decir, que el Estado y todas las instituciones tomen acciones para que si es que hay una brecha para alcanzar la igualdad, esa brecha pueda ser equiparada. Y esas acciones tienen que ser acciones positivas. Es decir, el Estado tiene una obligación de hacer, el Estado tiene una obligación de tomar decisiones para que estas brechas puedan igualarse. No basta con reconocer a los medios comunitarios en la ley de comunicación. No basta con reconocer a los medios comunitarios la capacidad de concursar, valga la redundancia, en el concurso de frecuencias. Entonces, lo que es necesario para cumplir con el derecho a la igualdad ante la ley es tomar acciones para que los medios comunitarios puedan concursar en igualdad de condiciones. En esa línea hay muchos discursos que se han venido escuchando. Y muchos de ustedes han de haber escuchado esto de la discriminación positiva nos afecta a nosotros como medios privados. O la discriminación positiva es algo que está en contra de la Constitución. Desde la teoría del derecho y de los derechos, esta palabra de discriminación positiva o discriminación negativa ya no es aceptada. Ahora ya no hablamos de discriminación positiva, porque el momento en donde el Estado toma una acción para equiparar las condiciones, no está discriminando a nadie, no está excluyendo a nadie, lo que está haciendo es tomando una acción afirmativa. Y de ahí nace y parte esta palabra, esta locución. ¿Qué es entonces una acción afirmativa? Es una acción que toma el Estado para poder equiparar las condiciones de juego para determinado grupo o persona que ha sido históricamente excluido. ¿Y los medios comunitarios han sido históricamente excluidos? A mí me parece que la palabra exclusión le queda grande. O sea, los medios comunitarios han sido invisibilizados históricamente en el país. Tenemos desde los años 70 una discusión medianamente formal de lo que es un medio comunitario y que se ha pensado desde la lógica de las iglesias, desde las organizaciones sin fines de lucro. Pero desde el año 2008 y luego consolidado en el 2013 con la ley de comunicación, recién se habla del medio comunitario. Tenemos entonces, ¿cuántos? 10 años de reconocimiento formal, pero tenemos además 400 años de resistencia, más de 400 años de resistencia. Y ese reconocimiento tiene que darse en razón a las actitudes estatales en las políticas públicas. Y el otorgamiento de las frecuencias es una decisión estatal que debe estar enmarcada en el derecho a la igualdad ante la ley, a esa igualdad real, a esa igualdad material. Y para lograr esa igualdad real y esa igualdad material, es necesario y fue necesario otorgar acciones afirmativas. Ahora bien, analicemos qué es lo que dice el informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría lo que dice es, las acciones afirmativas otorgadas, tanto por el Arcotel como por el Cordicom, fueron ilegales. Primera cosa, la Contraloría, saltándose lo que establece el artículo 1 de la Constitución, hace un análisis de mera legalidad. Es decir, si no hay una ley inferior a la Constitución, la acción afirmativa no podía otorgarse. Este hecho, esta acción, ya es una acción inconstitucional. ¿Por qué? Porque el análisis debía darse en razón a la existencia de la Constitución. No importa que no haya existido un reglamento inferior en donde se establezcan las acciones afirmativas. Si es que Arcotel decidió, a través de un reglamento o de una disposición, otorgar el 30% de la calificación para los medios comunitarios, esto era en cumplimiento del artículo 11.2 de la Constitución. Y no era necesario la existencia de otro reglamento. Lo mismo pasa con el análisis que se le hace al Cordicom. Se dice, no estaba en la ley de comunicación el otorgamiento de los 15 puntos más para los medios comunitarios. Tampoco. No era necesario, en la lógica de un Estado de derechos, la existencia de esta disposición en la ley de comunicación. ¿Por qué? Porque en la expedición del reglamento, de la normativa que luego aplica el Cordicom, estaba la necesidad de aplicar la Constitución de manera directa, que es algo que, es más, la Constitución lo manda de manera drástica, de manera explícita. Tienen que aplicar la Constitución de manera directa todas las autoridades del Estado. En ese sentido, el análisis que hace la Contraloría es un análisis inconstitucional. Y ustedes, como personas que defienden la radiodifusión comunitaria, los medios comunitarios, tienen que establecer mecanismos de exigibilidad para poder defender, no solamente el derecho a la comunicación, ni el derecho a la libertad de expresión, sino principalmente el derecho a la igualdad ante la ley. Y el derecho a la igualdad frente a las políticas públicas y frente a todas las acciones del Estado que tienen que estar enmarcadas en el cumplimiento de los derechos, no en el cumplimiento de las normas inferiores a la ley. Para terminar, quisiera hablar de qué es lo que la Constitución nos dice en relación al incumplimiento de estas garantías. Y el incumplimiento de estas garantías da pie al ejercicio de algunas acciones. Acciones de exigibilidad. Acciones de exigibilidad tanto políticas como jurídicas. Como medios comunitarios tienen que entender que la lucha por los derechos es una lucha política y que la Constitución es una herramienta jurídica que tienen que utilizarla también. Por lo tanto, hay vías jurídicas, tanto nacionales como internacionales, que deberían ser usadas y activadas por los medios comunitarios para defender sus derechos. Los derechos tanto a la comunicación y libertad de expresión como a la igualdad. Por ejemplo, están las acciones constitucionales como las medidas cautelares constitucionales que se aplican cuando hay un riesgo por la violación de un derecho. O las medidas ya más tutelares como la acción de protección que se aplican en cambio cuando el derecho ya ha sido violado. Pero algo importante también que tiene que ser utilizado es la incidencia tanto jurídica como política a nivel internacional. Los mecanismos de exigibilidad de derechos en el ámbito internacional están cooptados por el discurso de los medios privados. Y es importantísimo que como medios comunitarios puedan llegar a esos espacios. Por ejemplo, la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana o de Naciones Unidas tiene un discurso claro pro medios privados. ¿Pero por qué pasa eso? Porque desde la radiodifusión comunitaria no se ha tenido primero el acceso, pero tampoco se ha visto este espacio como un espacio necesario para poder explotar. Entonces, mi consejo, mi recomendación es empecemos a explotar también estos espacios que son los espacios que le dan fuerza al discurso de la comunicación privada. Es importantísimo que se haga eso porque si es que no hacemos eso se va a lograr una presión internacional en relación a un discurso que no le conviene al derecho a la igualdad ante la ley y a la radiodifusión comunitaria. Eso, muchas gracias. 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 Gracias.